¡Hola chicas! Hoy día vamos a hacer un recogido corazón. Primero sacamos un mechón de cabello que vamos a dividir en tres. El mechón del lado izquierdo va al centro y el del lado derecho al centro. Una vez más el de la izquierda al centro y el de la derecha al centro y agregamos cabello. El cabello que agregamos siempre debe ir al centro. El de la izquierda al centro y el de la derecha al centro y agregamos cabello. Siempre colocan su pulgar en el centro para que la trenza no se desarme. Vamos avanzando y cruzando los mechones y agregando cabello. Tienen que empezar desde la coronilla e ir subiendo dando la forma de medio corazón. Cuando llegan a esta parte ya van descendiendo para ir girando el arco del corazón. ¡Gracias! 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 Cuando ya lleguen a esta parte, que es más o menos a la altura de la oreja, continuamos trenzando y por un momento dejamos nuestra trenza sujeta con un ganchito. Ahora haremos lo mismo del otro lado. De igual forma, iniciamos desde la coronilla y vamos a ir haciendo nuestra trenza, siempre acordándonos que tenemos que hacerlo en forma de corazón. O mejor dicho, de medio corazón. No se olviden que al final del video les voy a dejar los botones para que puedan suscribirse y también un video de manualidades para que aprendan a hacer algo muy bonito para casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a juntar las dos trenzas y las vamos a unir con una liga. Pueden dejar el peinado hasta este punto y usar el cabello suelto o pueden continuar como yo lo voy a hacer. Vamos a ir sacando mechones de los lados y vamos a comenzar a hacer una trenza simple. En esta parte no tiene que ser tan perfecto para que el peinado se vea un poquito más casual. ¡Gracias! Al final sujetamos con una liga. Ahora jalamos para dar un poquito de volumen. Y listo. Así es como nos queda nuestro peinado. Espero les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal y dejarme un me gusta. También puedes dejarme algún comentario pidiéndome algún peinado que quieres que te haga. ¡Chau!